Gaviota es asaltada, pues mientras está comprando supuestamente la lotería, su suerte se va por el caño, pues un hombre se derroba la maleta. Luego vemos que Francisco le deja a Iván todos los negocios y la empresa porque este pues está a punto de morir. Iván no está aguantando la indiferencia que tiene Lucrecia con él, por fin ella se está dando su lugar. Esta vez la busca a su apartamento y le dice que tiene que hablar con ella, pero ella se niega y le responde que no tiene nada que hablar con él. Lucía llama a casa de la abuela y le contesta en ese momento Paula y Lucía le pregunta por Sebastián, esta le dice que está cenando con Marcela. Lucía se preocupa mucho y le pregunta a Paula si Marcela sería capaz de contarle toda la verdad a Sebastián. Paula le dice que no sabe si Marcela le cuente toda la verdad a Sebastián, pero le dice que se ponga las pilas ahora que están en Bogotá.